Música Comparezco, como acaba de señalarse, a petición propia de los grupos socialista y mixto para informar a sus señorías del programa de actuación que queremos desarrollar en la legislatura recién iniciada, pero también para ofrecer a los grupos parlamentarios nuestra disposición al consenso en estas iniciativas de mejora de la sanidad de Castilla y León. El diálogo con los grupos políticos va a ser una constante en los próximos años, también el diálogo con las organizaciones sindicales y profesionales de la sanidad y con las asociaciones de pacientes y afectados. Creo que así debe ser, porque la mejora de la sanidad pública y su sostenibilidad es una responsabilidad de todos, de los agentes políticos, de los profesionales y de los propios ciudadanos. Me gustaría, en primer lugar, informar a sus señorías sobre la nueva estructura de la consejería y de los altos cargos responsables de cada uno de los centros directivos que hoy nos acompañan. En el ámbito de la Administración General se mantiene su estructura y, además, como secretario general de la consejería, José Ángel Amo Martín, a quien, además, hemos acumulado la responsabilidad de la Dirección General de Gestión Económica de SACIL. Al frente de la Dirección General de Salud Pública continúa también Agustín Álvarez Nogal. Hemos designado a Rafael López Iglesias, director gerente de la Gerencia Regional de Salud, organismo autónomo que ha visto modificada su estructura. Por una parte, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, cuyo responsable es José Jolín Garijo, incorpora funciones en materia de planificación, relación con los pacientes, aseguramiento y calidad. La nueva Dirección General de Innovación, Investigación e Infraestructuras, bajo la responsabilidad de Rafael Sánchez Herrero, integra diversos aspectos innovadores que incluyen el desarrollo tecnológico, los sistemas de información y las infraestructuras. El cambio de denominación de la antigua, anterior director, Dirección General de Recursos Humanos, ahora Dirección General de Profesionales, da cuenta de un propósito al que después me referiré, reconocer a los profesionales un nuevo papel en el Gobierno de la Sanidad Pública. Al frente de la misma está Concha Anafría Ramos. Y, como les he señalado, la Dirección General de Recursos Económicos se ha acumulado al secretario general de la Consejería con un objetivo claro, integrar de forma más eficiente los procedimientos de contratación, compra y gestión presupuestaria de la Administración General e Institucional de la Consejería. Hemos incorporado, por lo tanto, cambios limitados para intentar ser más eficientes, así como tres nuevos responsables, tres nuevos altos cargos, provenientes los tres de distintos centros sanitarios, con el objetivo de dar un impulso renovado en la gestión de la sanidad pública con nuevas iniciativas que les señalaré a continuación. Quiero referirme inicialmente a dos cuestiones generales. La sanidad como prioridad política y presupuestaria y el mantenimiento y mejora de nuestro modelo de sanidad pública. Para, a continuación, abordar las seis grandes líneas de trabajo que integran más de 80 iniciativas concretas y que queremos desarrollar en esta legislatura. En primer lugar, prioridad política y presupuestaria. Hoy, el presupuesto asignado a la sanidad pública en Castilla y León representa el 43% de los créditos disponibles por las consejerías de la Junta. Un dato que pone claramente de manifiesto la prioridad que ha tenido, que tiene la sanidad, en las decisiones políticas del Gobierno de Castilla y León. La prioridad de los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, servicios sociales, ha sido una constante en estos últimos años. De hecho, en la última década, entre 2005 y 2015, el presupuesto de las consejerías sociales se ha incrementado en un 27%, el de sanidad en un 34%, mientras que el de las restantes consejerías se redujo en un 30%. En los peores momentos de la crisis, mantener la financiación de los servicios públicos esenciales ha exigido sacrificios por parte de otras consejerías. Para seguir sosteniendo la sanidad pública, otros departamentos han tenido que renunciar a algunos proyectos o ver reducidos sus recursos. De eso se trata cuando hablamos de prioridades políticas, de tomar decisiones en ocasiones difíciles que reflejan en el presupuesto esos compromisos. El resultado final es que Castilla y León cerró 2014 con un presupuesto sanitario por habitante de 1.283 euros, la quinta comunidad con mayor gasto por habitante en sanidad, o, si lo prefieren, por dar un dato homogéneo, la tercera de las comunidades no forales en gasto por habitante en sanidad. Esa es nuestra posición, tanto en términos de presupuesto como de gasto, como lo señalan recientemente los datos del Consejo Económico y Social de España, de la Fundación BBVA y el IBIE, el Ministerio de Hacienda o algunos estudios de la Federación de Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras. Pues bien, en la presente legislatura seguiremos otorgando a los servicios públicos esenciales y, en particular, a la sanidad, la máxima prioridad presupuestaria. Así lo señaló el presidente de la Comunidad, el presidente Herrera, en su programa de investidura, añadiendo la oferta a los grupos parlamentarios de consensuar en la anunciada reforma del Estatuto un suelo mínimo de gasto social que, y cito textualmente, garantice que se destine a educación, sanidad, servicios sociales y dependencia una cifra equivalente al 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías de la Junta. También le recuerdo la propuesta del presidente, trasladada a un acuerdo suscrito con grupos parlamentarios de esta Cámara, de fijar una posición de comunidad en relación con la financiación autonómica, que permita superar las insuficiencias del actual modelo, contemplando diversos factores que condicionan la prestación de servicios sanitarios, como son la extensión territorial, la dispersión y el envejecimiento de la población. En segundo lugar, el modelo sanitario. La Junta de Castilla y León reitera su compromiso con el actual modelo de sanidad pública universal y gratuita. En la pasada legislatura ampliamos esa posición a través del denominado compromiso con la sanidad pública suscrito con los 11 colegios profesionales sanitarios, los tres sindicatos profesionales de la sanidad y con 44 sociedades científicas, médicas y de enfermería. Un compromiso que hoy quiero expresamente reafirmar y que incluye mantener la titularidad pública de los centros sanitarios, la gestión pública de los servicios sanitarios y la vinculación de los profesionales como empleados públicos. Nuestro modelo sanitario deriva de la Ley General de Sanidad y de nuestra Ley de Ordenación Sanitaria y contempla la provisión pública de la asistencia sanitaria y de forma complementaria la concertación con centros privados. En nuestra comunidad, el gasto global en conciertos se limita al 4,7% del total frente al 6,54% de gasto medio de las comunidades autónomas en conciertos. Además, si excluimos el transporte sanitario, el 97,6% de las actividades sanitarias, diagnósticas, consultas, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, el 97,6% de estas actividades se realizan directamente en los centros públicos y solo un 2,4% en centros concertados, por cierto, la mayor parte de ellos gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Una de ellas, con presencia importante en esta concertación, los centros hospitalarios de la Orden de San Juan de Dios, que esta misma semana han sido designados con el premio Princesa de Asturias 2015. Le recuerdo también que en la pasada legislatura el gasto en esos conciertos se ha reducido en un 27% al asumir con recursos públicos actividades antes concertadas. En la legislatura que iniciamos vamos a mantener este modelo, titularidad y gestión pública y utilización muy moderada de los conciertos, intentando, además, asumir progresivamente mayor actividad con los recursos públicos. Estoy convencido de que el Gobierno y los grupos parlamentarios compartimos lo fundamental del modelo y, por ello, les traslado la propuesta de establecer una posición común sobre las bases del modelo sanitario de Castilla y León. Un acuerdo que permita trasladar a los ciudadanos y a los profesionales tranquilidad y certidumbre sobre el futuro de la sanidad pública. En el reciente barómetro sanitario de 2014, los ciudadanos expresaban su aspiración de mantener y mejorar la sanidad pública en nuestra comunidad. Los profesionales lo ponen de manifiesto en su trabajo y su compromiso diario. Solo falta que seamos capaces de hacerlo de forma consensuada los responsables políticos. Señoras y señores procuradores, la sanidad será una prioridad política que tendrá reflejo en el presupuesto con el objetivo de mantener nuestro modelo sanitario, pero también de mejorarlo. Creo que en sanidad no caben posiciones inmovilistas que solo pretendan mantener el status quo. Se trata de un sector muy complejo y dinámico que requiere un esfuerzo permanente de mejora organizativa y de innovación. Quienes creemos en la sanidad pública tenemos la obligación de demostrar que es posible mejorarla en su funcionamiento, hacerla más eficiente y sostenible manteniendo el modelo público. Por ello, me gustaría compartir con sus señorías seis líneas de trabajo que pretenden precisamente mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de salud. La dimensión colectiva del derecho a la salud y la salud pública, el papel de los profesionales, los cambios organizativos, las infraestructuras, la innovación y una nueva forma de relación con pacientes y ciudadanos. Me referiré a continuación a estas seis líneas de trabajo señalando cuál es, señalando brevemente, cuál es nuestro punto de partida y describiendo las iniciativas que desarrollaremos en los próximos cuatro años. Todas ellas formarán parte del cuarto plan de salud de Castilla y León que ya anuncia a sus señorías presentaré a la Junta de Castilla y León para su aprobación en el segundo trimestre de 2016. Cuarto plan de salud que integrará, como digo, las principales políticas, líneas estratégicas e iniciativas para la mejora de la sanidad pública en Castilla y León. En primer lugar, me refiero dentro de esas seis líneas estratégicas al ámbito de la dimensión colectiva de la salud y la salud pública. Se trata de una prestación que realiza una de las contribuciones más eficientes en términos de salud para el mantenimiento y la sostenibilidad del propio sistema sanitario. Además, dichas prestaciones alcanzan al conjunto de la población procurando el mejor nivel de salud y calidad de vida poblacional y con la mayor equidad. Así lo hemos entendido y por ello en Castilla y León mantenemos una red de servicios en el territorio, fundamentalmente servicios veterinarios y farmacéuticos que me atrevo a calificar como la más dimensionada de España. Nuestra comunidad es la que mayor esfuerzo realiza en esta materia. Concretamente, el 2,6% de nuestro gasto sanitario se destina a salud pública. Es poco, pero es exactamente el doble que la media de las comunidades autónomas españolas que destinan el 1,3% de su gasto sanitario a la salud pública. Tenemos muy buenos indicadores en cobertura vacunal, en esperanza de vida o en mortalidad ajustada. Por eso, orientar nuestro sistema sanitario hacia la mejora de las intervenciones de salud pública sigue siendo uno de los ejes esenciales en la política de la Consejería de Sanidad. Y para ello, vamos a desarrollar numerosas actuaciones que me permito agrupar en cinco apartados. Protección de la salud, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, ordenación sanitaria e información sanitaria. En materia de protección de la salud, es decir, básicamente de sanidad ambiental y seguridad alimentaria, es preciso actuar sobre los riesgos de carácter físico, químico o biológico que se presentan en nuestro entorno, porque el medio ambiente en el que desarrollamos nuestra vida influye directamente sobre la salud. Está identificado como uno de sus determinantes principales. Y aquí me gustaría resumirles seis intervenciones que vamos a realizar. En primer lugar, vamos a ampliar el control de las aguas de consumo a través del control sobre los contaminantes químicos de carácter geológico, la caracterización de contaminantes biológicos, con especial atención a algunos de los que tienen carácter emergente asociados al cambio climático. Completaremos, además, el estudio de las 5.687 captaciones de agua subterránea y ampliaremos este control al centenar de estaciones de tratamiento que captan agua superficial en embalses y tramos medios y bajos de ríos. En segundo lugar, en materia de seguridad química, vamos a crear de manera muy rápida, muy pronto, el registro de establecimientos y servicios biocidas y con lo que supone de actividades de inspección y caracterización de la totalidad de los 188 servicios y 140 establecimientos existentes en nuestra comunidad. Además, iniciaremos la evaluación del riesgo de exposición al radón y, en general, a la radioactividad de origen natural. presente en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma. Como tercera medida, incrementaremos los niveles de seguridad alimentaria en los casi 2.500 establecimientos con población de riesgo, estrechando la colaboración con el sector educativo para los 497 comedores escolares dependientes de la Consejería de Educación, para los 117 centros de gestión directa de la Gerencia de Servicios Sociales. Además, vamos a promover una mayor información sobre alérgenos alimentarios en todos los establecimientos de restauración, más de 6.000 restaurantes y más de 11.000 bares con cocina. En cuarto lugar, mejoraremos el control sanitario oficial, unas aproximadamente 120.000 visitas de control de las empresas que exportan productos alimenticios a países terceros en los procedimientos normalizados para el comercio interior de la Unión Europea. Asimismo, facilitaremos la actividad de los 125 mataderos ubicados en nuestra comunidad para adaptar nuestra inspección a sus horarios de actividad y, además, actualizaremos las tasas por inspección y controles sanitarios de carnes frescas, carnes de aves, conejo y caza. Y, por último, en esta materia, incorporaremos a las más de 10.000 analíticas que realizamos nuevas determinaciones y técnicas acreditadas en la cartera de servicios de la red de laboratorios de salud pública, determinación de plaguicidas y de radioactividad, determinación de radón y de nuevos residuos zoosanitarios e hidrocarburos aromáticos policíclicos. En materia de promoción de la salud, educación para la salud y fomento de hábitos saludables, vamos a fortalecer este tipo de políticas ayudando a desarrollar la capacidad crítica para la toma de decisiones que faciliten el cuidado de la propia salud a los ciudadanos en todas las etapas de su vida. Vamos a intentar asignar mayor papel a nuestros profesionales de atención primaria en el Consejo Integral en Hábitos Saludables porque no en vano realizan 30 millones de consultas anuales y tenemos que aprovecharlas para mejorar la educación y el fomento de hábitos saludables. Crearemos la red de municipios promotores de vida saludable así como un mapa de recursos activos para la salud para integrar y definir las prioridades de los numerosos agentes que fomentan en el ámbito municipal, en el ámbito asociativo y en otros ámbitos los agentes que fomentan acciones saludables. En materia de prevención fundamentalmente prevención de la enfermedad vacunaciones y cribados y screening de determinadas patologías me parece oportuno hacer un merecido reconocimiento a las vacunas como herramienta básica de nuestra calidad de vida de nuestro estado de bienestar y de prevención primaria de la enfermedad en momentos que las llamadas políticas antivacunas parece que han desarrollado algunas iniciativas creo que es necesario resaltarlo son un instrumento una herramienta básica de calidad de vida de prevención de enfermedades y de mejora de nuestro estado de bienestar incluiremos en el calendario de vacunación infantil la vacuna de la varicela para todos los niños y todas las niñas nacidas en nuestra comunidad autónoma vamos a potenciar la vacunación del adulto elevando las tasas de cobertura de la vacunación frente a la gripe y el neumococo y monitorizando el programa de vacunación que hemos iniciado por primera vez en España en Castilla y León frente al herpes zóster en grupos de riesgo que iremos ampliando y monitorizando este programa y que pretendemos trasladar después al conjunto del Sistema Nacional de Salud vamos a mantener e impulsar los programas que realizamos de detección precoz en Castilla y León hemos incorporado todos aquellos que la experiencia y el conocimiento ha demostrado que son eficientes el programa de prevención de cáncer de mama de cuello de útero y de cáncer colorectal adaptándolos a las directrices y recomendaciones de las sociedades científicas y de la red de programa de cribados de cáncer de igual manera impulsaremos y actualizaremos el consejo genético de cáncer hereditario y también anuncia a sus señorías que realizaremos a todos los recién nacidos las pruebas de detección precoz de cuatro nuevas enfermedades endocrinometabólicas en la denominada prueba del talón que realizamos a todos los recién nacidos incorporaremos como digo la detección de cuatro nuevas enfermedades endocrinometabólicas en materia de ordenación queremos hacer un esfuerzo en reducción de trabas de trabas administrativas y en mejora de los procedimientos para la instalación de cualquier tipo de establecimiento sanitario de los más de nueve mil que ya existen en nuestra comunidad autónoma vamos a formalizar convenios de colaboración con diferentes colegios profesionales para perseguir prácticas ilícitas especialmente en lo relativo a la publicidad sanitaria engañosa y a tomar nuevas acciones para garantizar una adecuada atención farmacéutica a la población facilitando el acceso a los medicamentos en caso de desabastecimiento y continuando con la implantación de depósitos de medicamentos en centros sociales de carácter residencial habilitaremos a las oficinas de farmacia como saben sus señorías disponemos de la red de oficinas más extensa junto con la comunidad de Navarra de todas las comunidades españolas vamos a habilitarles para participar en programas de salud pública especialmente en los programas de promoción de la salud y a los establecimientos veterinarios en programas que contribuyan a prevenir la zoonosis y en esta materia además elaboraremos un procedimiento para la evaluación del impacto en salud de las normas planes y proyectos que pudieran tener repercusión significativa en la calidad de vida elaborando procedimientos simplificados para llevar a cabo dicha evaluación finalmente en lo que se refiere a la información sanitaria me gustaría destacar otras medidas como es la monitorización de los hábitos y estilos de vida mediante la implantación de encuestas específicas de salud poblacional en los grupos de mayor interés jóvenes mayores y mujeres para determinar las áreas de intervención prioritarias y mejorar su evaluación vamos a disponer de una tabla de riesgo cardiovascular propia de Castilla y León ajustada en base a los datos de nuestra población que nos permitirá identificar a las personas con un riesgo elevado de padecer enfermedad cardiovascular para implantar medidas preventivas individuales extenderemos a las distintas redes sociales los actuales sistemas de información en el ámbito de la salud pública especialmente la información polínica muy útil para las personas con problemas alérgicos la información sobre la calidad de las aguas y la información más epidemiológica más relevante incluyendo las recomendaciones sanitarias oportunas para mantener o mejorar la salud pondremos en funcionamiento un nuevo sistema de información microbiológico para obtener información cada vez más robusta en estrecha colaboración con los especialistas en medicina preventiva de nuestros centros asistenciales y vamos a potenciar una organización poco conocida pero una transcedencia importante que es la de vigilancia epidemiológica la de vigilancia en medicamentos y productos sanitarios la de alerta rápida alimentaria y la de alerta rápida de sanidad ambiental por último les anuncio dos medidas de carácter transversal que facilitarán el cumplimiento de estas iniciativas por una parte la constitución de las demarcaciones de salud pública para promover la cercanía y el contacto con los administrados fundamentalmente con la industria y establecer una nueva dimensión en términos poblacionales y en segundo lugar la adaptación de la estructura periférica de la Consejería de Sanidad para facilitar la equiparación de las condiciones de los profesionales de la salud pública con las que son comunes para el conjunto de los sanitarios y afrontar así con mayor garantía los nuevos retos a los que se enfrenta nuestra sociedad en esta materia junto a estos aspectos que tienen que ver con la dimensión colectiva de la salud en segundo lugar me gustaría referirme a la segunda línea estratégica que tiene que en relación con un nuevo papel de los profesionales en el gobierno de la sanidad la sanidad como conocen como servicio de atención personal es una organización profesional y del conocimiento es en la clínica en la relación entre profesional y paciente donde se dirige dirime lo principal de la sanidad los resultados la satisfacción la seguridad el gasto la calidad sin embargo todavía disponemos de una organización sanitaria que es vertical y que está demasiado centrada o especialmente centrada en el cumplimiento de normas y procedimientos frente a ese carácter profesional tenemos una organización todavía con importantes componentes burocráticos y por ello tenemos que transitar hacia una organización más horizontal que alinee clínica y gestión y que facilite mayor grado de autonomía en la organización de su trabajo a los profesionales una organización que facilite el denominado nuevo profesionalismo y que se asiente más en el compromiso de los profesionales con sus pacientes y con la organización el cambio formal en la denominación de la Dirección General de Recursos Humanos hoy Dirección General de Profesionales responde precisamente a este objetivo los más de 37.000 profesionales de la sanidad pública constituyen desde luego el mayor activo que tenemos representan el 43% de todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León un dato que creo pone de manifiesto de nuevo que la sanidad pública es una prioridad para el gobierno de la comunidad en términos comparativos Castilla y León es una de las comunidades que mayor proporción de su gasto sanitario destina a la retribución de sus profesionales concretamente un 52,8% de nuestro gasto sanitario se destina a retribuir a nuestros profesionales 8 puntos más que la media de las comunidades autónomas es conocido que disponemos de las mejores ratios de médicos de familia y de enfermeras de atención primaria y que las plantillas de nuestros hospitales están adecuadamente dimensionadas hemos hecho una especial incidencia en la formación de especialistas de tal manera que ese subprograma es el que ha tenido mayor crecimiento en la pasada legislatura el de formación de especialistas sanitarios las medidas de ajuste que hemos adoptado en el periodo más acuciante de la crisis creo que no han incidido en la reducción de prestaciones o de servicios en Castilla y León mantenemos el funcionamiento en los 247 centros de salud en sus 3.362 consultorios locales y los 14 complejos hospitalarios mantienen todos sus servicios y en ocasiones han incrementado algunas de sus prestaciones pero es cierto que las medidas de ajuste sí han afectado a los profesionales en sus retribuciones y en sus condiciones laborales afortunadamente ello no ha tenido ningún impacto creo en la calidad de la atención que prestamos y ese es un esfuerzo y un compromiso que es necesario reconocer y agradecer y yo quiero reiterarlo de nuevo en esta comparecencia en esta legislatura vamos a mejorar las condiciones laborales e incrementar el reconocimiento y las expectativas de desarrollo profesional de los sanitarios así como su participación en la toma de decisiones y en el gobierno de los centros para ello retiraremos progresivamente y de acuerdo con la normativa estatal las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias de la crisis además facilitaremos la estabilidad mayor estabilidad laboral incrementando al máximo las ofertas de empleo oposiciones y concursos en 2015 ya más de mil plazas de profesionales sanitarios en oposición y más de 5.000 plazas en concurso de traslados pondremos en marcha en algunas categorías concursos abiertos y permanentes con el objetivo de facilitar la movilidad voluntaria y estableceremos nuevas medidas para incentivar la contratación en puestos de difícil cobertura en particular en la atención primaria rural aprobaremos la estrategia de prevención de riesgos laborales 2016-2020 con el fin de promover mayor seguridad y salud laboral la mejora de las condiciones laborales y la integración de la prevención en el conjunto de la organización sanitaria y en los sistemas de gestión de SACIL y para ello contaremos como es lógico con la participación de las organizaciones sindicales y de los representantes de nuestros trabajadores vamos a mantener la prioridad en términos presupuestarios del programa de formación de especialistas y propondremos aunque es una decisión que corresponde finalmente al Ministerio de Sanidad propondremos incrementar la oferta en medicina de familia en algunas especialidades de enfermería y las especialidades hospitalarias en las que el sistema nacional de salud sea o pueda ser deficitario en el futuro otra de las iniciativas para esta legislatura será la de ampliar el programa de reconocimiento de los mejores residentes un programa del que yo me siento especialmente orgulloso ya en 2015 los 15 residentes mejor evaluados han sido contratados en los centros de salud y hospitales de la comunidad vamos a ampliar esta convocatoria de forma que en el ecuador de la legislatura habremos contratado como especialistas a los 60 mejores residentes en especialidades hospitalarias en atención primaria y en las especialidades de enfermería a los 60 mejores residentes una vez terminada su especialidad una forma de reconocer su esfuerzo y de disponer de los mejores profesionales vamos a desarrollar también un plan de mediación en el ámbito sanitario como forma de reducir los conflictos tanto de carácter interno entre profesionales de SACIL como de carácter externo con usuarios o familiares de usuarios del servicio de salud y estableceremos nuevos acuerdos con sociedades científicas y colegios profesionales para el diseño de la carrera profesional la formación continuada y para la aprobación de estándares y protocolos de actuación profesionales como señalaba antes queremos incorporar cambios tranquilos pero progresivos orientados a incrementar la capacidad y la autonomía de los profesionales en la organización de su trabajo y de forma más general incrementar su participación en el gobierno de nuestro sistema de salud para ello desarrollaremos la gestión clínica de forma que en 2015 se aprobarán las primeras unidades una vez evaluadas las propuestas ya presentadas por diversos equipos profesionales anualmente se incorporarán nuevos equipos que acrediten propuestas de mejora organizativa en la calidad asistencial y de resultados en salud y que se comprometan a mantener esas unidades dentro del sistema público así como la vinculación de sus profesionales como personal estatutario incorporaremos nuevas fórmulas de gestión que pongan en valor la gestión y los recursos de la sanidad pública es decir medidas de eficiencia que permitan incentivar el cumplimiento de los objetivos institucionales y los propuestos por los propios profesionales de manera que nos permita todo ello reconocer y estimular a quienes más y a quienes mejor trabajan además promoveremos alianzas estratégicas entre servicios hospitalarios de una misma especialidad se trata de establecer un funcionamiento en red que permita evitar duplicidades y dar respuesta a necesidades complejas en función del grado de los recursos y de la dotación de cada uno de los centros hospitalarios esperamos constituir la primera red de servicios interhospitalarios en 2017 dirigida por un especialista propuesto por los propios profesionales consolidaremos además en este ámbito de conformar más el sistema autonómico de salud consolidaremos como digo las dos redes asistenciales coordinadas más importantes de las que dispone Castilla y León como son la red del código infarto y la red del código ictus que incluyen servicios intrahospitalarios y extrahospitalarios y deben facilitar mayor participación de las unidades de emergencias sanitarias y de atención primaria también en 2017 vamos a proceder a una nueva regulación del funcionamiento de los centros sanitarios en la que asignaremos a los actuales órganos de participación y asesoramiento de los profesionales consejos de gestión de atención primaria y juntas técnico asistenciales de los hospitales les asignaremos nuevas y cualificadas funciones en el gobierno de los centros finalmente en 2016 adoptaremos medidas para promover una mayor profesionalización de los directivos sanitarios así como concretar la evaluación periódica del desempeño de los jefes de servicio de los hospitales en tercer lugar junto a las nuevas iniciativas en salud pública al papel que queremos asignar progresivamente a los profesionales los cambios organizativos partimos como conocen las señoras y los señores procuradores de un sistema sanitario eficiente en Castilla y León con un gasto público de 1.346 euros por habitante en 2013 un 11,4% superior a la media de las comunidades autónomas nuestro esfuerzo relativo en función de la riqueza regional también es superior a la media nacional el gasto sanitario público representa en Castilla y León el 6,3% de nuestro Producto Interior Bruto Autonómico casi un punto más que la media de las comunidades autónomas que es del 5,4% en la última década la sanidad ha crecido mucho en profesionales en tecnología en presupuesto en actividad y en prestaciones pero tenemos muchas oportunidades de mejora por ello les propongo a sus señorías cinco líneas de trabajo que queremos desarrollar y que pretenden reforzar el carácter público de nuestro sistema y también su eficiencia en primer lugar la progresiva continuidad asistencial e integración entre la atención primaria y la hospitalaria un proyecto estratégico en el que ya venimos trabajando y que pretende superar un sistema integrado en dos niveles excesivamente diferenciados y centrar la organización sanitaria en las necesidades de los pacientes para ello vamos a desarrollar un plan de mejora de la primaria consensuado con los profesionales y las sociedades científicas que incluya una redefinición del modelo organizativo que tenga en cuenta las peculiaridades del medio rural que permita avanzar en nuevas formas o modelos de atención a la demanda y de la atención domiciliaria con una mayor participación de la enfermería en la resolución de problemas leves y en la implantación de consultas no presenciales con una mayor autonomía de gestión con propuestas de desburocratización de las consultas o cambios en los órganos de dirección y de participación facilitar la mayor capacidad de resolución de la primaria porque tenemos que tener en cuenta el carácter global y longitudinal de su atención de la atención que presta a todos los pacientes de todas las edades en todos sus problemas de salud en todas las etapas de su vida no así los hospitales que actúan de una manera más focalizada en procesos agudos de corta duración y ante otro tipo de problemas ese carácter longitudinal e integral de la atención primaria es el que tenemos que promover con mayor tiempo de atención clínica y en este sentido la extensión de la receta electrónica nos ayudará a disponer de más tiempo de atención clínica con la dotación de mayor tecnología diagnóstica de carácter resolutivo y para ello incrementaremos la dotación de cógrafos a los centros de salud y profesionales que acrediten formación en esta materia y ampliaremos los procesos de atención compartidos entre profesionales de ambos niveles asistenciales vamos a trabajar para que la relación entre los niveles asistenciales no sea de derivación sino de continuidad en la que participen de forma coordinada todos los profesionales que intervienen en el proceso asistencial para ello ampliaremos los procesos de atención compartidos especialmente los dirigidos a la atención a las patologías crónicas más prevalentes para facilitar esa atención esa integración asistencial al finalizar la legislatura dispondremos de un sistema de citación y de programación de consultas único entre atención primaria y hospitalaria así como de guías asistenciales compartidas que permitan registrar en la historia clínica electrónica del paciente la actuación de cada uno de los profesionales que intervienen facilitaremos la interconsulta telemática entre profesionales de ambos niveles y un cuadro de mando clínico con indicadores de evaluación del proceso que incluyan actividad calidad y resultados disponible para todos los profesionales además en esta dirección en 2016 adaptaremos la estructura periférica de SACIL creando de manera normativa las gerencias únicas e integradas en las áreas de salud de Ávila El Bierzo Palencia Segovia Soria y Zamora una vez evaluado su funcionamiento se extenderá al conjunto de la comunidad se trata de acompañar desde la perspectiva de la gestión de un gerente responsable de toda la asistencia sanitaria primaria o hospitalaria de acompañar desde el punto de vista de la gestión como digo lo que debe ser lo más importante la integración desde la perspectiva clínica el trabajo compartido entre profesionales de los centros de salud y de los hospitales junto a esta línea de integración primaria hospitalaria queremos incorporar medidas organizativas en relación con la atención a los pacientes crónicos gran parte de ellas están ya incluidas en la estrategia de atención al paciente crónico y para ello queremos explotar con mayor detalle nuevos instrumentos de información a los profesionales como es el sistema de estratificación y clasificación de pacientes en función de su complejidad y de la gravedad y de la utilización de los recursos sanitarios y en segundo lugar mejorando la integración asistencial con ese objetivo se han creado las unidades de continuidad asistencial en todas las áreas de salud vamos a avanzar en su funcionamiento esto implica un grado de reorganización de los servicios de medicina interna vamos a establecer procedimientos de comunicación y coordinación con otros servicios y unidades del hospital con la atención primaria y con los centros residenciales de carácter social procederemos a una mejor y más profunda definición de las funciones de los profesionales de la enfermería profesión protagonista emergente en la atención a los crónicos y ampliaremos el programa de paciente activo ya iniciado en relación con la diabetes a otras patologías en tercer lugar y de una manera muy vinculada a la estrategia de crónicos vamos a ampliar la atención sociosanitaria con diversas iniciativas completaremos el mapa de unidades de convalescencia sociosanitarias en todas las áreas de salud ya están operativas estas unidades de convalescencia en cinco de las once perdón en seis de las once áreas de salud de nuestra comunidad vamos a definir y poner en marcha el proceso de atención integrada a los pacientes crónicos y dependientes en el domicilio que contará con la participación de servicios sanitarios la primaria la hospitalización de un domicilio las unidades de apoyo y también con los servicios sociales incluyendo fórmulas de seguimiento y monitorización a distancia utilizando para ello una nueva plataforma a la que después me referiría se podrá en marcha un proyecto de integración asistencial en residencias de carácter social comenzando por aquellas en las que existen unidades de convalescencia con el objetivo de coordinar e integrar cuidados sociosanitarios conectando los dispositivos asistenciales tanto de primaria con el hospital como del hospital con los profesionales sanitarios de las residencias de personas mayores vamos a avanzar en la conexión de la historia clínica y la historia social a nuevos centros residenciales y ampliaremos a nuevos centros residenciales tanto de personas mayores como de personas con discapacidad el modelo de atención farmacéutica sociosanitaria en cuarto lugar además de la integración primaria hospitalaria de la atención a crónicos además de las nuevas medidas sociosanitarias en cuarto lugar la gestión clínica y las alianzas entre servicios hospitalarios también van a comportar algunos cambios organizativos y para ello estableceremos planes de incentivación para los profesionales tanto de las unidades de gestión clínica como de otras unidades que estén vinculados al cumplimiento de los objetivos que los propios profesionales hayan propuesto y se hayan comprometido a cumplir en este ámbito en la conformación de un sistema de salud autonómico más homogéneo les anunció que en 2016 aprobaremos tres nuevas normas con rango de decreto la regulación y actualización de la red de trasplantes el decreto que actualice el funcionamiento de la red de hemoterapia y hemodonación y en tercer lugar un decreto que actualice el sistema autonómico de unidades de referencia unidades servicios y prestaciones de referencia asimismo vamos a plantear y así lo discutiremos supongo en esta comisión dos nuevos planes de actuación en primer lugar un plan de cuidados paliativos que garantizará la equidad en la prestación de estos cuidados en todo el territorio en particular en el ámbito rural así como una cartera de servicios en cuidados paliativos amplia que responda a las expectativas y necesidades actuales y en segundo lugar la presentación de un plan estratégico de los servicios de urgencia hospitalarios orientado a dar respuesta adecuada a los nuevos escenarios asistenciales utilizando los recursos disponibles garantizando un abordaje fluido y resolutivo de la urgencia para lo cual ya hemos iniciado algunas reuniones con los responsables de los servicios de urgencias de nuestros hospitales además modernizaremos la cartera de servicios del centro de hemoterapia y de modernación de Castilla y León para incorporar nuevas líneas de trabajo orientadas al impulso de las terapias avanzadas incluyendo las líneas de terapia celular así como el establecido el establecimiento decidido y ampliación de los nuevos bancos tanto el banco de leche materna como el banco de líneas germinales ovocitos y esperma que permitan complementar la cartera de servicios de reproducción humana asistida de SACIL continuaremos trabajando en el modelo de mejora continua EFQM que ya ha tenido algunos buenos muy buenos resultados yo diría excelentes resultados en algunos centros hospitalarios de nuestra comunidad le recuerdo que entre las seis centros sanitarios públicos españoles que han adquirido el sello de calidad EFQM 500 plus entre los seis centros públicos españoles se encuentran dos de nuestra comunidad autónoma la gerencia integrada de Soria es decir toda la atención primaria y hospitalaria y la división de enfermería del complejo universitario de León en ambos casos han adquirido el máximo reconocimiento por la fundación EFQM europea vamos a trabajar en esta dirección que como saben se complementa con la prioridad que el plan de calidad y seguridad del paciente asigna precisamente a la seguridad de los pacientes y a la implantación de medidas concretas para evitar efectos adversos riesgos previsibles y cualquier otra situación que pueda poner en riesgo a nuestros pacientes y la quinta línea de trabajo en estos cambios organizativos se va a orientar a mejoras en la gestión presupuestaria y material una de ellas tiene que ver con la creación de las gerencias integradas que nos va a permitir avanzar en la adecuación y racionalización de las estructuras periféricas integrando más iniciativas servicios de suministros contratación almacenes logística contabilidad personal hasta ahora diferenciados en el ámbito hospitalario y en el ámbito de la primaria que vamos a integrar lo que va a contribuir sin duda a una gestión más eficaz de los recursos humanos materiales y presupuestarios que tengamos disponibles vamos a desarrollar también el modelo de contabilidad de costes y control de gestión de la gerencia regional de salud con el objetivo de llegar con mayor precisión a obtener datos de coste a nivel de paciente e incidir sobre los procesos más costosos y frecuentes desde la perspectiva de la gestión y potenciaremos la compra centralizada de bienes y servicios de uso sanitario una vez que se ha implantado por completo el sistema de compras contratación y logística de la gerencia regional de salud sistema Saturno se ha incrementado nuestra capacidad también para convocar procedimientos de compra centralizada que aprovechan economía de escala y ello se hará cuando sea posible en el ámbito nacional como también hemos hecho a través de la central de compras del ministerio de sanidad políticas sociales e igualdad y en el ámbito autonómico a través de la homologación de servicios y suministros de la consejería de economía y hacienda esta estrategia que ya hemos iniciado pero que queremos en la que queremos profundizar ha generado ahorros por la mera agregación de compra o de compra centralizada ha generado ahorros como digo en los últimos años que se sitúan en torno al 15% en muchos casos con una cifra anual de 20 millones de euros les recuerdo el ejemplo de la agregación de compra de las vacunas por el simple hecho de agregar la compra de 13 comunidades autónomas adquiriendo el mismo tipo de vacunas y en la misma cuantía simplemente la agregación nos ha permitido generar ahorros frente con una mayor capacidad de negociación frente a la industria farmacéutica de el entorno del 25% tenemos las mismas vacunas con un ahorro del 25% en su coste junto a estos cambios organizativos al nuevo papel de los profesionales y a las nuevas orientaciones de la salud pública en cuarto lugar me quisiera referir a las infraestructuras sanitarias en sentido amplio saben sus señorías que desde las transferencias se ha hecho un esfuerzo de inversión muy importante en Castilla y León resumidamente les recuerdo que el primer plan de infraestructuras en el que se produjo un gasto de 1.624 millones de euros permitió ampliar y renovar una parte importante tanto de nuestras edificaciones asistenciales como de los equipamientos que ejecutamos obras en 130 centros de salud cuatro centros de especialidades y once hospitales dos de ellos de nueva construcción y que en la pasada legislatura a pesar de las dificultades presupuestarias hemos terminado destinando cifras importantes del entorno de 300 millones de euros para obras y equipamientos sanitarios esto nos sitúa en una buena posición porque las infraestructuras que se han realizado tardarán años en tener nuevas necesidades para su realización ¿cómo estamos? ¿cuál es nuestra posición relativa en Castilla y León? yo creo que ha sido muy importante en estos últimos años desde las transferencias nuestra inversión en obra y equipamiento ha sido un 30% superior a la media de las comunidades autónomas españolas el gasto en inversión por habitante en ese periodo fue en Castilla y León de 677 euros la media española de 518 y eso nos sitúa como digo en una posición en la que la construcción de nuevas infraestructuras y la adquisición de equipamiento nos da ciertas garantías que no suponen que nos mantengamos parados porque en esta novena legislatura va a seguir constituyendo una línea de acción prioritaria así lo señaló el presidente de la Junta en su investidura y así lo ha comprometido el Gobierno con la aprobación en los próximos meses del plan de inversiones sociales prioritarias en lo que se refiere la sanidad contendrá un impulso muy importante de las actuaciones que están en marcha y la ejecución de nuevos proyectos además de la garantía de mantenimiento y la operatividad de las instalaciones y equipos actualmente en uso los compromisos que les pueda adelantar que se incluirán en ese plan respecto a las obras en ejecución supondrán la finalización y la puesta en servicio del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y del Hospital Provincial de Zamora el impulso de la obra de ampliación y reforma del Hospital Clínico de Valladolid y la ejecución de la fase 2 del Hospital Santa Bárbara de Soria Además se incorporará de manera más detallada el compromiso de construcción o ampliación y reforma de al menos 20 centros de salud la construcción del nuevo Hospital Universitario de Palencia cuyo bloque técnico previsiblemente estará en servicio antes de finalizar esta legislatura y el inicio de la construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero Vamos a impulsar adicionalmente la dotación de equipamiento tecnológico en nuestros centros vamos a dotarnos para ello de una herramienta informática para la gestión de los activos tecnológicos vinculados a los centros que nos facilitará planificar y gestionar mejor las necesidades de renovación de tecnología así como programar actuaciones de mantenimiento en garantía de su mayor rendimiento y durabilidad vamos a seguir colaborando con los ayuntamientos para conseguir mejorar la red de consultorios locales cofinanciando las inversiones de construcción y obra y reforma que sean más prioritarias por otro lado en esta legislatura existe la decidida intención de seguir impulsando y profundizar en todas aquellas medidas que incidan en la sostenibilidad y eficiencia energética de nuestros centros sanitarios por poner algunos ejemplos 560 son las toneladas equivalentes de petróleo que se han arrobrado cada año nuestros hospitales con la puesta en marcha de instalaciones de energía solar térmica para producir agua caliente sanitaria o la implantación de sistemas energéticos alimentados por biomasa para el abastecimiento de los edificios en quinto lugar me gustaría referirme dentro de esas seis grandes líneas estratégicas a la innovación y a la investigación la sanidad constituye creo que podremos estar de acuerdo en ello el sector de la actividad que concentra un mayor grado de conocimiento e incorpora mayor innovación y además lo hace de una forma permanente en nuestra comunidad disponemos de una buena red de centros de investigación y estamos en buena posición para promover nuevas acciones en materia de investigación aplicada de forma que globalmente se incremente el peso de la investigación traslacional o investigación clínica y también de la innovación disponemos de un instituto biosanitario el Ipsal acreditado el pasado año por el Instituto de Salud Carlos III lo que ya le ha permitido en este año acceder a programas y financiación de carácter nacional e internacional le recuerdo que en este centro vuelcan su trabajo más de 600 investigadores que forman parte del hospital universitario de Salamanca de la atención primaria de la universidad de Salamanca del centro de investigación del cáncer y de otros centros de investigación en estos años hemos conseguido acreditar ya cinco biobancos mantener el apoyo a los centros muy importantes que conforman la red de terapia celular y medicina regenerativa hemos facilitado a 23 profesionales asistenciales tiempo para la investigación y hemos mantenido la cuantía de las convocatorias de proyectos de investigación ahora corresponde en esta legislatura potenciar el trabajo colaborativo entre centros y equipos de investigación reforzando su carácter traslacional mejorando su relación con el tejido empresarial biotecnológico y priorizando la innovación para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas de nuevos medicamentos y nuevos tratamientos a nuestros centros sanitarios y para ello vamos a crear una fundación para la gestión del Ipsal que permita la captación de fondos y la formalización de acuerdos colaborativos con grupos de excelencia en investigación de Castilla y León se trata de potenciar los 62 grupos de investigación de los que dispone el Ipsal con más de 600 investigadores y de impulsar proyectos cooperativos con los restantes grupos de la comunidad a lo largo de la legislatura vamos a financiar más de 400 proyectos de investigación en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria dirigida a los centros de atención primaria a los hospitales y a otros centros de investigación no dependientes directamente de la Consejería de Sanidad vamos a intensificar a 60 profesionales es decir liberándoles de un tercio de su jornada asistencial para que dispongan de mayor tiempo para la investigación orientada fundamentalmente hacia lo traslacional es decir hacia los resultados clínicos vamos a mantener la financiación de los siete grupos de excelencia en terapia celular y medicina regenerativa de Castilla y León el Instituto de el IOBA Instituto de Ophthalmología dependiente de la Universidad de Valladolid el Instituto de Neurociencias de Castilla y León en Salamanca el Instituto de Biología y Genética Molecular dependiente del CSIC y la Universidad de Valladolid el área de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca el Instituto de Ciencias del Corazón del Hospital Clínico de Valladolid el Centro de Investigación del Cáncer Salamanca y Bioforge vinculada a facultades y escuelas de ingenieros de la Universidad de Valladolid son siete grupos de excelencia que están trabajando en terapia celular y medicina regenerativa que van a las quienes vamos a mantener el apoyo en esta materia vamos a desarrollar también un proyecto operativo para la gestión de proyectos de innovación sanitaria que se adapten a las condiciones FEDER y permitan el acceso de la comunidad a los fondos internacionales de apoyo a la investigación y el desarrollo se crearán en el Hospital Universitario de Salamanca la primera unidad de ensayos clínicos de farmacología humana en fase 1 que podrá ser de referencia para otros centros y permitirá atraer este tipo de ensayos en nuestra comunidad vamos a potenciar la realización de ensayos clínicos fundamentalmente de carácter multicéntrico para facilitar el reclutamiento de pacientes vamos a promover es la primera vez que lo hacemos la creación de unidades de innovación en los hospitales de Castilla y León para facilitar el impulso y el apoyo a los emprendedores del hospital que tengan ideas innovadoras en el ámbito sanitario y tecnológico con el objetivo de desarrollar proyectos que puedan convertirse en el futuro en productos y servicios que mejoren la calidad de vida de los pacientes la primera unidad de innovación se constituirá en el año 2017 también quiero referirme a los sistemas de información sanitaria en los últimos años hemos desarrollado diversas iniciativas orientadas a la normalización y a la integración de nuestros sistemas de información que incluyen una importante renovación tecnológica la consolidación de los centros de procesos de datos la identificación única y transversal de toda la actividad asistencial y no sólo la realizada en cada centro la securización de la información del paciente para garantizar la fiabilidad y la veracidad de la información la remodelación tecnológica de la historia clínica en electrónica basada en estándares internacionales e interoperables y la mejora de las comunicaciones entre centros asistenciales estos avances nos van a permitir dar un salto cualitativo y cuantitativo importante hacia la historia de salud del paciente de Castilla y León ya hemos desarrollado el denominado anillo radiológico que está disponible en todos los hospitales y que permite el acceso a 15,6 millones de estudios radiológicos y en estos días comienza a ser accesible en los centros de salud de Valladolid de León y de Zamora y en los próximos meses será accesible en todos los centros de salud de Castilla y León la receta electrónica ha iniciado su andadura y al finalizar este año estará implantada en la mayor parte de las zonas de salud rurales y en 2016 en toda la comunidad a lo largo de esta legislatura normalizaremos todos los catálogos existentes en nuestros centros con el servidor de terminología clínica que ya hemos adquirido lo que facilitará la evolución al modelo de historia clínica europea también desplegaremos un repositorio de datos clínicos que actuará como contenedor único de toda la información del paciente haciendo que sea transversal a toda la organización y permitiendo el acceso y la interoperabilidad de todos los procesos entre todos los centros y accesible para todos los profesionales al anillo radiológico se sumará la posibilidad de acceso de todos los profesionales a las imágenes endoscópicas estudios de ecocardiografía electrocardiografía y hemodinámica vamos a renovar además el parque de ordenadores de los centros sanitarios hasta 10.000 en la legislatura para facilitar el despliegue de la historia clínica electrónica en nuestros hospitales y la receta electrónica para la mejora de la información integración y comunicación clínica entre profesionales desplegaremos al 100% la historia de salud del paciente basada en esta estándares internacionales y por lo tanto interoperable técnica y semánticamente con el sistema nacional de salud y en ámbitos internacionales y desarrollaremos mediante un proyecto ya aprobado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional una plataforma integrada de atención urgente durante todo el proceso asistencial para minimizar los tiempos de atención mejorar la transmisión de información asistencial entre los servicios de urgencia de primaria de los hospitales y de emergencias sanitarias y para facilitar el impulso de las alianzas estratégicas a las que antes me he referido entre los servicios hospitalarios continuaremos avanzando en la adquisición de plataformas centralizadas departamentales que faciliten esas alianzas estratégicas entre todos los servicios de una misma especialidad de distintos hospitales vamos a poner en marcha el proyecto de anatomía patológica digital un proyecto innovador en la sanidad pública que permitirá digitalizar las muestras almacenadas en un servidor central y disponer además de algoritmos de cribado automático permitirá realizar sesiones entre todos los servicios de anatomía patológica asumir lecturas en ausencia de los profesionales crear unidades de lectura especializada etc. vamos a desplegar ya lo hemos iniciado la red social clínica colaborativa de SACIL lo que permitirá a través de la historia electrónica crear casos de discusión entre profesionales de distintas especialidades y mejorar la formación de los residentes además ya hemos iniciado las pruebas para facilitar la comunicación entre profesionales a través de una plataforma profesional de audioconferencia y de videoconferencia y desplegaremos finalmente en su totalidad los planes de cuidados de enfermería en atención primaria así como la integración en GACELA con los sistemas departamentales hospitalarios evitando de esta forma la transcripción de datos valores y constantes lo que permitirá al personal de enfermería una mayor dedicación a la atención directa a los pacientes y finalmente pero no por ello menos importante en sexto lugar junto a las medidas de innovación de infraestructuras en relación con los profesionales en relación con la salud pública y con los cambios organizativos un apartado que me parece de especial relevancia que es lo que entendemos como una nueva relación con pacientes y ciudadanos como saben sus señorías la sanidad es el servicio público más valorado por los ciudadanos y también el más demandado es el más universal de todos los servicios públicos afortunadamente todos somos atendidos en la sanidad cuando nacemos desgraciadamente también cuando fallecemos y a lo largo de nuestra vida insisto es el servicio más utilizado y el más universal de todos los servicios públicos así lo indican también los datos de los barómetros sanitarios que también nos indican que en Castilla y León el índice de satisfacción de los ciudadanos de nuestra comunidad con la sanidad pública es elevado concretamente el pasado año el barómetro del año 2014 el índice de satisfacción en Castilla y León era de un 6,57 sobre 10 pero el barómetro nos aporta más información que me gustaría recordar porque pese a todos los pronunciamientos y a todos los debates políticos sobre los recortes en la sanidad y sobre otras cuestiones el índice de satisfacción en 2014 fue superior al de 2013 y lo que me parece más importante tanto las personas mayores de 65 años como quienes se consideran enfermos crónicos se declaran más satisfechos con la sanidad pública de Castilla y León que la población general los que más utilizan la sanidad la valoran mejor que el conjunto de los ciudadanos y en tercer lugar quiero recordarles que en todos los años de la serie histórica del barómetro sanitario desde el año 2004 la satisfacción con su sanidad es superior en Castilla y León que la media del sistema nacional de salud en todos los años desde el año 2004 y esto no es no es un motivo de satisfacción si lo es yo creo que eso no oculta que nuestra sanidad tiene muchos problemas y que los ciudadanos aspiran a una sanidad más accesible más rápida y de mayor calidad y para intentar dar respuesta a estas nuevas exigencias vamos a trabajar en torno a tres ejes accesibilidad información y participación para mejorar la accesibilidad en primer lugar vamos a mantener los importantes recursos que tenemos en la atención primaria que la hacen la más accesible de España los 247 centros de salud los 3.662 consultorios locales y su funcionamiento el que sus señorías conocen mantendremos ese funcionamiento que como digo le hace la más accesible le recuerdo como ejemplo que disponemos de consultorio local en 1.514 núcleos de población 1.514 con menos de 50 habitantes esto no ocurre en ningún lugar de nuestro país y en esos consultorios locales nuestros médicos nuestras enfermeras acuden con periodicidad variable a atender a sus pacientes y sus necesidades todo esto explica un dato que yo creo es muy importante y es el de la frecuentación en atención primaria cada ciudadano visita a su médico de familia en Castilla y León una media de 8,2 veces la media en España es de 5,3 y esto ocurre no solo porque somos una comunidad con un grado de envejecimiento importante porque no somos la más envejecida esto ocurre porque tenemos una atención primaria muy accesible le recuerdo que comunidades autónomas con un grado de envejecimiento como la nuestra y un grado de dispersión similar su frecuentación está en el entorno de 5 visitas al año al médico de familia en Castilla y León 8,2 visitas como media a nuestros médicos de familia en el acceso esto lo vamos a mantener ya les he anunciado un plan de mejora de la atención primaria de mejor dotación de algunas tecnologías de mayor disposición de tiempo clínico y en el acceso a la atención hospitalaria vamos a avanzar en una organización que gestione la demanda en función de criterios clínicos vinculados a la gravedad y a sus consecuencias ya lo hemos hecho en estos últimos años en la gestión de las demandas quirúrgicas que se ha ordenado en función de criterios e indicaciones clínicas y hemos conseguido que prácticamente el 100% de los casos graves considerado como prioridad uno por nuestros facultativos sean intervenidos en menos de 30 días de igual manera vamos a trabajar en relación con las consultas y con las pruebas diagnósticas priorizar en función de criterios clínicos y de gravedad y para ello en esta legislatura vamos a presentar todos los años un plan de reducción de demoras orientado a gestionar la demanda a reducir el tiempo de espera a ordenar el acceso a las prestaciones diagnósticas y terapéuticas incluirá actuaciones relacionadas con las indicaciones y decisiones clínicas la organización asistencial las prioridades clínicas y los recursos necesarios en ese contexto priorizaremos la utilización de los recursos públicos y facilitaremos de forma transparente la información necesaria y para contribuir a los objetivos de esos planes ampliaremos la dotación y el funcionamiento de las unidades de diagnóstico rápido y las consultas de alta resolución en los próximos meses les anuncio también a sus señorías vamos a modificar la regulación de las ayudas por desplazamiento en las derivaciones por motivos asistenciales lo hemos hecho hace aproximadamente un año y medio vinculándolas y ordenándolas con criterios de renta disponible de las familias en la modificación sobre la que seguro que los grupos parlamentarios tendrán opinión y estaremos encantados de escucharlas vamos a concentrar nuestro esfuerzo en dos direcciones los grupos de población con menores niveles de renta y los grupos con necesidades de acompañamiento niños personas con discapacidad y personas en situación de dependencia junto a la mejora en la accesibilidad queremos que la información de la que dispone el sistema de salud sea accesible a todos los ciudadanos en esta legislatura que iniciamos el 60% al menos el 60% de las camas hospitalarias dispondrán de sistemas multimedia multifunción ya existen en algunos hospitales que incorporan un área de entretenimiento por el paciente televisión teléfono internet un área de relación con el centro hospitalario aviso a profesionales selección de menú encuesta de satisfacción y un área privada para el personal asistencial para la incorporación o la consulta de datos e informes clínicos además adaptaremos la historia clínica y los sistemas de cita para hacer posible las consultas no presenciales de los pacientes así como los sistemas de control seguimiento y adhesión a tratamiento en el domicilio y desplegaremos en todos los hospitales el recordatorio de citas que notifique por SMS o correo electrónico las citas pendientes para evitar pérdida de consultas o cancelaciones por olvido extenderemos en los centros hospitalarios sistemas de gestión que informen y guíen a los pacientes y familiares durante su estancia y recorrido en el centro hospitalario y además dentro de un proyecto que denominamos SACIL Conecta completaremos la información clínica y administrativa a los ciudadanos a través de la carpeta del paciente ya accesible a través de DNI electrónico para que progresivamente tenga acceso a mayores datos y en el futuro a todo el historial sanitario de la comunidad dispondremos de una plataforma de participación para las asociaciones de pacientes familiares y ciudadanos crearemos un observatorio de resultados en salud que permita facilitar y difundir indicadores comparados de centros sanitarios patologías calidad asistencial etcétera se incluirá en la estrategia de gobierno abierto y transparencia incrementaremos los contenidos del portal de salud con información comprensible y fiable sobre los cuidados de los pacientes a través del aura de pacientes y añadiremos información accesible para las personas con discapacidad pondremos en marcha un sistema de citación regional al que ya me he referido para consultas externas que aúne atención primaria y atención hospitalaria para permitir la continuidad asistencial y licitaremos los proyectos previstos en la plataforma de atención sociosanitaria en el domicilio para el desarrollo de la política de pacientes crónicos y pluripatológicos para mejorar la participación de pacientes y ciudadanos en tercer lugar potenciaremos el funcionamiento de los consejos de salud en particular del consejo castellano y leonés de salud y de los consejos de salud de área que por su ámbito de actuación constituyen un elemento fundamental en la participación además en la primavera del próximo año la junta de Castilla y León presentará el proyecto de ley del diálogo civil que incorporará la forma contenido y procedimiento de participación en nuestro caso de las asociaciones de pacientes y afectados en la definición y control de las políticas sociales y sanitarias de la comunidad y finalmente en este ámbito impulsaremos y ampliaremos nuestra colaboración con las asociaciones de pacientes en el desarrollo de la estrategia del paciente crónico vamos a dar nuevas facilidades para la utilización del portal de salud de la junta en el que ya participan 201 asociaciones y ampliaremos como antes señalé el programa de paciente experto ya iniciado con la diabetes a otras patologías también de acuerdo con las correspondientes asociaciones de pacientes señoras y señores procuradores termino esta presentación reiterando mis palabras iniciales sobre la necesidad del diálogo y del consenso como estoy estoy convencido de que son muchas las coincidencias del gobierno y de los grupos parlamentarios sobre cuál debe ser nuestro modelo de la sanidad cuáles deben ser sus bases y sus fundamentos también creo que tenemos diferencias sobre las medidas que debemos adoptar para mejorar nuestro sistema diferencias que derivan de la diversidad ideológica y también de las posiciones que ocupamos que no puede ser lo mismo administrar gobernar y gestionar no puede ser lo mismo que valorar criticar y proponer pero en cualquier caso yo les animo a que intentemos acordar esas bases reforzar lo que nos une y discutir con rigor con mucho rigor sobre la diversidad de nuestras alternativas pero no olviden que en Castilla y León existe una aspiración colectiva muy extendida para mantener y mejorar nuestro sistema de salud ese es el compromiso de este consejero y de su equipo que hoy me acompaña y termino pidiéndoles disculpas si me he extendido más de lo debido pero mi pasión por la sanidad tiene a veces estas consecuencias les agradezco su atención y me pongo a su disposición gracias a su disposición a su disposición de la sanidad a su disposición de la sanidad